¡Ey! Las entradas de nuestro show Misión Patinas ya están a la venta. Tanto en Argentina como en Uruguay. ¡No te lo pierdas! En el video de hoy estamos acá con Pato. ¡Holi! Con la abuela Rita. ¡Ay, hola querida! Y con el abuelo Pepe. Hola, nietos míos. Soy el abuelo Pepe, el abuelo de todos. Hola, abuelo. Hola, nieta mía. Soy el abuelo... Bueno, callate, abuelo. Tampoco seas un disco rayado, Dios mío, tu viejo. Que no seas bien. Bueno, un disco rayado. No lo conozco. Bueno, no pasa nada, abuelo. No hace falta que lo conozcas, el disco rayado. Aunque es de tu época. Pero bueno, familia, vamos a jugar a un mar del misterio. Este juego a mí me encanta. Yo voy a ganar esta partida. Abuela, ¿qué haces acá? ¡Ay, hola, Melinita! Te quería acariciar con mi cuchillo. Me mató la vieja de porquería esta, no me lo puedo creer. ¡Oh, el abuelo Pepe es el sheriff! ¡Oh, oh, oh! Está muy cerca la abuela de aquí. Está muy cerca mío. ¡Dale, abuelo Pepe! ¡Confío en vos! Abuelo, defiéndeme. ¿De qué? ¡Que me defienda! ¡Pepe! Te quiero acariciar con mi cuchillo. Abuelo, que yo no sé qué. Yo no sé si haces... ¡Hala! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Ay, mocoso! ¡Tomamos también! ¡Ay, qué perdedores son! ¡Rita está tan acostumbrada a ganar! ¡Miren cómo bailo! ¡Qué mala que sos, abuela! ¿Cómo lo gozaste? El otro día en mi vida no decía lo mismo, ¿eh, abuela? Bueno, bueno, cállate, mocoso. ¡Ay, qué buena soy jugando! ¡Vamos a votar el mapa, queridos! ¡Venga, vamos por otra pregunta! ¡Vamos, vamos! ¿Y yo qué voto? ¿El mapa que más te gusta, abuelo? ¡Eso, el mapa que más quieras, abuelo! Yo quiero Factory, Factory me gusta. Mirá, los abuelos quieren Biolab. No, vamos a ir a Factory. Tú hazme caso a mi nieto mío, vamos al Biolab ese. ¿Por qué? Porque la abuela Rita te mostró el cuarto secreto que hay en Biolab. ¿Que me mostró qué? El cuarto secreto que hay en Biolab. ¿Qué cuarto secreto? Yo no tengo ningún cuarto secreto. Yo no conozco nada ahí tampoco. Abuela, conocemos todos tus secretos. No, no me conoces tanto a mí. ¿El de que no lavo mis calzones también lo conoces? Ay, prefería no saberlo, abuela. ¡Qué horror! Bueno, vamos, concentrémonos. Que no sé ni qué me tocó ser aquí. ¿Qué? ¡No! ¿Qué pasó? De verdad, Pato. Creo que es la vieja. ¿De verdad? ¿Otra vez le tocó? Sí, creo que sí. No me lo puedo creer. ¿Y qué ibas a hacer? Yo era inocente. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, era el abuelo Pepe! ¿En serio? Nos mató a todos. A los tres en filita. ¡Pepe! No te lo puedo creer. ¿Por qué me mataste por la espalda, viejo de porquería? Porque me tocó ser asesino. No me lo puedo creer. Eso yo le llamo, abuelo, ser malvado. ¿Que lo llamas qué? Ser malvado. No, yo no soy eso. Él ya es mi nieto. ¡Ay, Pepe! ¡Ay, Pepe! ¡Vamos! ¡Mirá esta rich facility! Abuela, ¿por qué hablas así rich facility? ¡Ay, porque me gusta! ¡Melinita! ¡I speak English! Mejoraste mucho el inglés, ¿eh, abuela? Juanita, en el barrio. ¡Ay, Dios mío, abuela! Por favor, concéntrense en jugar. Bueno. ¿Qué te tocó ser Juanita en el barrio? Yo soy el pistolero. ¿En serio? ¿Sos el pistolero más lejano del oeste? Sí. A ver, para... ¿Qué está entiendo la abuela? ¿Y por qué? Toma. ¡Toma! ¡Mate a la vieja! Abuelo, Pepe, ¿qué hacías acá abajo? Me estaba escondiendo. ¡Dale! I am hunting you to every be, to every way tonight. ¿Qué dice el viejo este? No se le entiende nada. ¡Pepe! ¡Your nieto me mató! ¡Kill me, kill me! ¡Ay, claro, abuela! Porque sacaste el cuchillo en todo mi cara. ¿Pueden dejar de hablar en inglés, por favor? ¡Ay! Así te monetiza más el vídeo. ¡Sorry, Melinita! ¡Dios mío! Vamos, por favor, a seguir jugando la siguiente ronda. Sí, mejor, mejor, ¿no? ¿You understand me, abuela? Ah, sí, Melinita, yes, yes, yes. Ok, vamos. Vamos a seguir. ¿Qué mapa tocó a todo esto? No sé qué... ¿Qué mapa tocó, abuela? ¡I don't know! ¿Qué dijo? Que no lo sabe. Que no lo sabe. Ah, bueno, ok. ¡Ay, esto mapa me gusta! Pero, loco, siempre me toca ser inocente, pato. ¿Qué? ¿Qué te tocó ser? ¡El pistolero de nuevo! ¿Otra vez? Mira qué tengo. Pero, loco, a ver... ¡Ay, tú eres un coco! ¡Yo quiero un coco! No, para ti no hay. Dame un coquito, dale, no seas malo. ¿Quién será? O sea, tú no eres la asesina, ¿verdad? Yo no. De verdad. A ver, si no, yo te hubiera matado, ¿no? A ver, espérate, espérate. Esta es la vieja, vamos a seguirla. A ver qué hace. ¿Me protegés, por favor? ¡Es la vieja, es la vieja! ¿Cómo sabes? Porque acabo de abrirla con el cuchillo. Ah, ok, lo va a matar el abuelo Pepe, dale, antes que lo mate. Cuidado, 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 cuidado. Ahí, mira, aquí está el viejo. ¡Abuelo! Aquí está el viejo. Tranquil. Tranquila, Meli, tranquila. Vale, vale. Pepe. Pepe, I will kill you. Toma, no. Toma, no. De la pobre. Me ha matado, me ha matado. Me va a matar a todos, la vieja esta. Me ha matado. I am dead, Meli, I am dead. Ay, Dios mío. No, me está revolviendo cuchillazos a mí, a vieja. ¿Qué le pasa? También mato a mi abuelo. Ay, no. ¡No! Y me mató a mí. I'm the best killer. Miren cómo bailo, miren cómo bailo. Ay, qué buena soy. Abuela, y si dejamos las clases de inglés, ¿mejor? Sí, mejor sí, abuela. Por favor, te lo pido. Dedicate a matarte y para eso sos buena. Gracias, Melinita. A ver, ¿qué más me ha tocado ahora? ¿Qué más me ha tocado ahora? Yo ya no sé qué es de asesino. De serie, perdón. Loco, a mí nunca me toca ser la asesina. ¿Pueden creerlo? ¿Por qué siempre le toca a los viejos estos? Es verdad. Desde que hemos empezado, solamente le toca a los viejos. Ay, es que soy muy buena siendo la asesina. Entonces el juego lo sabe. Es verdad eso. Eso es verdad. A mí no me dio tiempo a botar nada. Pepe, vení. Vamos a refrescarnos en la fuente. No. Abuela. Que te pones acá mojada en el hotel. ¡Qué feo! Ay, el hotel me gusta. Ah, está bueno este mapa. Me gusta mucho, ¿eh? Meli. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? Estoy acá arriba de todo. ¿Por qué? Mira lo que tengo. ¿Qué tenés? ¿El coco? Ay, el coco. ¿No? ¿Te tocó ser sheriff ahora? No. ¿No? Soy inocente. ¿Tú qué eres? Yo también soy inocente. ¿En serio? Bueno, vamos a buscar a los viejos. Vente, vente, vente. Vente conmigo. Para mí que el abuelo Pepe se asesino. ¿Tú crees? Sí, para mí sí. ¡Eh, eh, eh! Hola. Tú, ayuda. Ayuda, Sherry. ¡Déjalo, viejo abuelo! Ya voy a salvarte, querido. ¿Dónde está el nieto mío? Que le tiro un cocazo a la cabeza. ¿Cómo que un cocazo a la cabeza? Ay, 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 ay. ¡No! Muy bien, abuelo. ¡Ah, Melinita, you're dead! ¿Que yo qué? Que está muerta, mocosa. O sea, que hará la un... ¡Ay, loco! Una vez que me toca ser la asesina, no sean así. No conseguiste matar a nadie. ¡Qué malarda! Se me está riendo la cara la vieja esta. Y sí, normal. No me lo puedo creer. Abuela, ¿qué te me reís en la cara? Ay, perdón, es que es tan gracioso. Estás muerta, muerta. Ay, bueno, gracias, ¿eh? ¿Por qué le da todo un toque dramático de telenovela? Porque ves muchas telenovelas, abuela. Vamos de la playa, vamos de la playa. ¡Vamos a la playa! Abuela, ¿querías ir al mar a refrescarte? Pues ahora te vas a la playa. Loco, ¿por qué a mí era el único que no me toca ser asesino? Es verdad. Ah, pobrecito el pato, no le toca ser asesino. Me voy en mi velero, lo voy a llamar libertad. Dios mío. Vámonos, a ver a quién le toca ahora. No, a mí no me toca. Otro inocente, vaya asco de juego. Pepe, ¿qué te tocó a vos, querido? A mí me tocó ser sheriff. ¿Sheriff? Sí. ¿En serio, abuelo, sos el sheriff? Sí, tengo una pistola. Ah, bueno. Bueno, más te vale que la uses para defendernos, ¿no? Sí, yo voy a matar a mi mamá Garita. ¿Por qué ir a la asesina? Pepe, ¿por qué a mí? Yo no soy la asesina. ¿Cómo que no? Sí que lo eres. No sé, a mí, para mí la abuela es la asesina. Hola, abuelo. Oh, loco. ¿Qué acaba de pasar? Pepe, te protegí. Mírame, velinita. Mírame cómo bailo. Y tuvimos trampas para matarte y engañarte. Sabíamos perfectamente que tú eras la asesina. ¿Me están cargando? ¿De verdad, Pato? ¿Vos también estuviste implicado en esto? Yo no, yo no sabía nada. Ah, pero qué bonito, abuela, ¿eh? Qué bonito. Ay, cómo me río, melinita. Qué bien me la paso en tus videos. Ah, gracias, ¿eh? Los viejos son buena dupla, al final. Se me está riendo en la cara, Pato. Decirle algo. ¿Y qué quieres que le diga? Vamos a hotel de nuevo. Vamos a hotel bueno. No. No. ¿A dónde queremos? No vamos a trabajar a playa. Seguramente. ¿No vamos de nuevo de vacaciones, abuela? Ay, espero que ahora no te toque hacer la asesina. Mientras paga el tuyo, me voy. Ah, bueno. Sí, sí, mientras que pague la abuela, yo también me voy. Ah, nos tocó el hotel. No, loco, otra vez inocente, vaya asco. Ay, loco, yo ya estoy cansada. Ya me morí como otra vez diciendo la asesina. Ahora no quiero que me toque más. ¿Y qué te tocó? Me tocó ser inocente. Ah, entonces nos vamos a morir a la asesina. No estarás mintiendo, ¿verdad? No, no estoy mintiendo. Yo creo que sí que mientes. Yo no estoy mintiendo. Hola, abuelo. Malinita, ¿dónde estás? Estoy acá, abuelo. Abuelo. Toma, viejito de porquería, muérense los tres. Tomen, murosos, tomen. ¿Cómo que muroso? Ajá, ajá, ajá. Miren cómo me río, miren cómo me río. Mocosa. Tomen, tomen todos. Ay, se murieron uno atrás del otro. Miren, el baile de la victoria, el baile de la victoria. Melinita, ¿hiciste trampa? Pues yo no bailo de ninguna manera. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Saben qué? No se me rían. Melinita, te vamos a expulsar de este grupo, ¿eh? ¿Cómo? Pero no, no me expulses. No sean malos. Por trampasa. Oh, no, pato. No, yo no quiero expulsarla. Ah, no, menos mal. Más te vale, porque si no dormís en el sillón. ¿Qué? No, no, no. Yo no la expulses. Yo no la expulses. Te expulsamos a ti. Ah, pero a mí, ¿por qué? Porque quisiste a Chamelli. Discúlpame, pero no sería la familia loca si no estuviera Rita, que es la que más chiflada está. Bueno, a ver, no le falta la razón, sinceramente. Bueno, mirá, abuelo, nos podemos poner la novela, si querés. ¿El qué? La novela, sí. Acá, abuelo, la novela está acá. Pero si ese siguió a Meli. No, pero le estoy llamando para que venga, pato. Ah, vale. ¿Vamos juntos? ¿A dónde? Es que si vamos juntos a buscar al asesino. Tengo miedo. ¿Qué te tocó ser? A mí me tocó ser sheriff. ¿Te tocó ser sheriff? ¿En serio? ¿Protégeme? ¿Qué? ¿Protégeme, pato? Abuelo, creo que viene la... ¡La asesina! ¡No! ¡No! ¡Tomen, tomen! Melinita, no me digas que los mataste a todos. Sí, abuela, sí. Amada mía, venga mi muerte. Que cogera la sangre. Ay, pero abuelo, tampoco seas tan sangriento. ¿Qué te pasa? Melinita, no seas mala con tu abuela. Mira, te estás escondiendo, abuela. Te vi los ojos, te vi los ojos. Para, 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 para. Me parece que la vieja se quedó atascada. Pero abuela, perdiste. Y mira de nuevo, me río de nuevo. ¡Ah! Esa es la suerte del principiante. Qué bonito que se siente cuando uno gana. Me encanta, soy feliz. Ay, Melinita, otra vez te tocó ser asesino como tres rondas seguidas. Eso yo no lo veo justo. ¡Tramposa! Bueno, vamos a votar el siguiente mapa. Última ronda. Última ronda. A ver quién gana ahora. A Factory. ¿Vos querés ir a Factory? Pues vamos a Factory. Porque ahora me va a tocar ser asesino y voy a matar a todos. Bueno, soñar es gratis, dicen. Así que Pato, sé feliz. Sí, porque yo nunca soy asesino. Por eso soñé gratis. Pobre Pato, nunca le toca ser asesino. ¡Pues vamos! Abuela, es tu última oportunidad de demostrar que sos mejor que Melina. Ay, pero ya vas a ver, Melinita. Te voy a ganar. Pues eso, ya lo veremos. Solamente ganaste una ronda. Va, ahora sí me tocó ser inocente. ¡Qué porquería! ¡Está mintiendo! ¡Lo presiento! Ya le tocó muchas rondas a asesina, Meli. Bueno, sí, eso es verdad. Por eso me tocó ser inocente. Lo presiento. ¡Está mintiendo! ¡Es la asesina! ¡No! Era el abuelo Pepe, el asesino. ¡El abuelo Pepe! ¿Qué me llamaste? ¿Qué? Te dijo viejo ratero. Yo no soy ningún campero. Pepe. Pepe, no me digas que... ¡Ay! ¡Que mataste al pato mugroso! Oye, que no me digas pato mugroso. Ay, me está persiguiendo ahora mí el viejo. ¿Por qué está...? Vamos, Meli. Vea por la pistola. Vea por la pistola. ¿Por qué me quiere matar? Está ahí, Meli. ¿Dónde? Es tu oportunidad. ¡Uy! Pero, viejito de porquería, vas a ver que te voy a matar, ¿eh? Te voy a matar. ¿Tú puedes? No, 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 no. Te digo que no puedo. ¡No! ¡Me mató! Abuela, está al horno. ¡Toma! ¡Fiesta de porquería! ¡Oh, Pepe, no! Pepe siempre acaba ganando la última partida.